Sonido ex-ex-ex-exterminador El-el-el-el-el-el jefe de la cumbia Estreno Estreno Quiero que tus besos me quiten la pena Quiero que te compras tu bollera nueva Quiero que tus besos me quiten la pena Quizás a la tierra buena Quiero que tus besos me quiten la pena Martínez Ramírez Salvador Manuel Conmigo Quiero que tus besos me quiten la pena Quiero que te compras tu bollera nueva Quiero que tus besos me quiten la pena Quizás a la tierra buena Quiero que tus besos me quiten la pena 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 Ta 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 conmigo Y tu pina, quiero que tus pelos me quiten la pena Y tu pina, quiero que te pongas tu pollera nueva Y tu pina, quiero que tus pelos me quiten la pena Y tu pina, quizás habrá tierra buena Quiero que tus besos me quiten la pena Hasta la vista, baby